Bueno, primero que nada, reconocer que para nosotros es un orgullo estar aquí hoy. Para nosotros, saber que la libertad es un valor fundamental por la que luchamos todos, cada quien desde el espacio, es importante. Lo decíamos ayer, la lucha de la libertad en cada uno de los países de América Latina hace que nuestra lucha en Venezuela sea muchísimo más fácil que alzar la voz por nuestro país, como lo han hecho muchísimos desde otros países, hace que esto sea un elemento fundamental para la conquista de la libertad en nuestro país. Como decía mi compañero Rodríguez, lamentablemente voluntad popular hoy es un partido al que el gobierno le tiene muchísimo miedo y le tiene miedo simplemente porque ha dicho la verdad, porque simplemente decidió que no iba a seguir en la opresión de un régimen. se llevaron secuestrados a uno de nuestros compañeros, alcalde de San Cristóbal, alcalde de un Estado que dio la cara y que fue vanguardia en esta lucha. Que dio ejemplos de cómo debíamos salir a la calle sin miedo. Que logró que el gobernador de ese Estado se echara para atrás y dijera bueno, es que perdimos la gobernabilidad del Estado y ese es el objetivo de lo que estamos buscando en nuestro país. Y ese es el objetivo que se está logrando. En nuestro país, Nicolás Maduro, quien es ilegítimo, de origen y de hecho, no tiene la gobernabilidad del país. No tiene la capacidad, pero tampoco tiene la voluntad de transitar a nuestro país a un desarrollo posible. Y esa es la razón por la que nosotros decidimos que no nos íbamos a quedar callados. Y no estamos pidiendo, y eso tiene que quedar claro, la reflexión de Entraquín. Porque estamos convencidos de que ahí no hay voluntad para eso y de que todo lo que ha pasado en nuestro país es un plan medido uno a uno desde otros países y desde un plan para destruir nuestro continente. Y no solo Venezuela. Y por eso mismo nuestro partido con otras organizaciones, con estudiantes y jóvenes, porque esto se convirtió en una resistencia. Nos hemos quitado las banderas partidistas y nos hemos convertido en ciudadanos y hemos demostrado que juntos como resistentes y como ofrendes contra un régimen podemos lograr mucho más. Hoy, el líder y una persona que nos di ejemplo y quien desde un principio nos dijo que era posible romper con las cadenas de este régimen está detenido injustamente, está secuestrado por un gobierno injustamente. Y él hoy, con más fuerza que nunca, sigue luchando. Y es muestra de que el espíritu no se rompe bajo unas rejas. Y es muestra de que no importa a cuantos de nosotros detengan, hieran o lamentablemente mueran. No vamos a poder parar nuestra lucha contra este régimen. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen cárceles suficientes, no tienen balas suficientes, no tienen soldados suficientes, ni colectivos y grupos paramilitares para parar este movimiento y este fenómeno social que se está dando en nuestro país. Esto no es una cuestión de detener o de llevarse preso a Bolívar. Porque es el pueblo venezolano quien entendió que la libertad era el valor fundamental para poder vivir en desarrollo y para poder realmente vivir porque en nuestro país hoy se sobrevive. Y sé que ese concepto muchos de ustedes lo entienden porque muchos de sus países también lamentablemente viven así. Pero hoy, los jóvenes y los venezolanos estamos convencidos de que sí es posible romper las cadenas de la opresión en nuestro continente y en todos esos países del mundo que lamentablemente hoy están enredados en esas cadenas, opresados en esas cadenas en contra de la libertad. Y eso queremos que el mundo nos ceja. Mañana nosotros nos...